He querido verlo todo desde otra perspectiva Y he querido decir cosas sin perder ni un poco de saliva He querido salir, pero por otra salida He perdido la ilusión y el corazón Pero los namiatos somos humanos y hemos tenido problemas Pero esto no es lo mismo sin un alma que te quiera Mis problemas en un folio y mis canciones son mi esencia Yo lucho todos los días por no perder mi inocencia Hemos sufrido mucho, pero es que somos poetas Las rimas son las armas de los que tenemos metas Y creemos en los sueños, pero no somos sus dueños Porque hemos perdido todo por luchar por los que más queremos Tú eras esa meta, pero creo que la he perdido Por algo perfecto, imperfecto en todos los sentidos Gracias por dejarme tirado cuando más te necesito Me has servido para darme cuenta de que no cuento con ti Es la máscara del alma la que nos muestra otra cara No muestras la real, mi vida no sirve de nada Ya no encuentro la esperanza aunque la tenga aquí a mi espalda No puedo con tantas cargas, quiero librarme de ellas Es la máscara del alma la que nos muestra otra cara No muestras la real, mi vida no sirve de nada Ya no encuentro la esperanza aunque la tenga aquí a mi espalda No puedo con tantas cargas, quiero librarme de ellas Amigos que se marchan y que no vuelves a ver Estoy mejor sin ellos, no me importa lo que pueda suceder Me cargado sin apoyo y sin amigos casi siempre Me importa una mierda lo que me diga esa gente A veces lloro solo porque no tengo motivos Pa' seguir hacia adelante y de mantener mi cuaderno vivo Cosí mis ideales es fumar donde un día pa' otro Me encuentro sumido en un profundo lodo Las sonrisas y las risas de cuando era más pequeño No las encuentro en ningún lado No sé dónde buscarlas Las palabras salen de mi garganta sin temor No creo en el destino y mucho menos en el amor A lo mejor nos hubiera ido bien a los dos Nunca lo sabremos pues ahora el que no quiere soy yo Creo que tú y yo somos distintos Ha llegado ya la hora de luchar por lo que es mío No necesito a esas personas que no quieren nada de mí No necesito a esas personas que no quieren lo que un día escribí Mis sentimientos los expresos y esta es mi manera Ya estoy harto de aguantar desplantes de quien más me importa Yo soy bastante dócil pero mi paciencia es corta No necesito que me jodan una vez tras otra De 16 años que tengo quinto han sido decepción Eso yo lo corroboro solo con mi actitud Encontrar tu nombre 10.000 veces sin mis hojas Recordarte cada día por llevarte mi alma rota Ver tu nombre, ver mi móvil, 10 perdidas No me jodas Mis sonrisas solo las puede sacar una persona Mi folio es el único que a mí me entiende Nunca olvidaré ese día 15 de septiembre Sabes que, sabes, sabes que yo te quiero Sabes que por ti yo entregaría el mundo entero Es la máscara del alma la que nos muestra otra cara No muestras la real, mi vida no sirve de nada Ya no encuentro la esperanza aunque la tenga aquí a mi espalda No puedo con tantas cargas, quiero librarme de ellas Es la máscara del alma la que nos muestra otra cara No muestras la real, mi vida no sirve de nada Ya no encuentro la esperanza aunque la tenga aquí a mi espalda No puedo con tantas cargas, quiero librarme de ellas